Es Radio. Llamaba mucho la atención. Estos dos días han estado marcados sobre todo por la muerte repentina de Carmen Chacón. Lo hemos comentado aquí y hemos hecho los comentarios precisos que han considerado oportunos los contértulos durante estos dos días. Y me llamaba la atención que hoy, el tercer día, cuando todavía en explugas de Llobregat se van a velar los restos mortales de la que fuese ministra de Defensa, de repente aparecen las grabaciones de IZ en el Comité Federal de los Socialistas, de alguna manera disculpándose ante Javier Fernández, diciendo que fue un error lo que sucedió al enfrentarse a la gestora. Y todo eso después de las palabras de Felipe González pidiendo unidad el otro día en la cabilla ardiente. ¿Algún dato más de esa información hoy con audios y todo que se filtran al diario El País? Así es, se filtran esas grabaciones con fecha del 1 de abril en las que Javier Fernández le da un toque de atención a IZ. Dice que ha habido muchos incidentes a lo largo de la historia entre PSOE y PSC, pero que el último en concreto ha sido un accidente muy serio. IZ le dice que enfrentarse a la gestora fue un error, así lo reconoce. Dice hemos tenido un accidente, no va a volver a suceder. Y me llama la atención que el diario dice que la mediación de Elena Valenciano ha sido clave para el enlace entre los dos partidos. Bueno, ¿creéis que puede estar conectado ese llamamiento a la unidad que hacía González, la muerte de Chacón Repentina, esa imagen del socialismo destrozado y ese titular ayer en toda la prensa de unos minutos de tregua alrededor de la muerte de una persona, de una política que ha sido importante? De repente aparece esta información hablando del PSC, de un nuevo IZ, podríamos decir, cuando siempre se le vinculó lógicamente a la lama sanchista del partido. Fíjate que yo no creo que tenga nada que ver con la muerte de Chacón, independientemente de que puedan hacer unos gestos. Yo lo vinculo más a cómo va el proceso de primarias del Partido Socialista. Lleva mucho tiempo Pedro Sánchez haciendo campaña, está solo porque el aparato no está con él y eso desgasta y eso es muy largo. IZ estaba al lado de Pedro Sánchez, pero independientemente de que las urnas, las cargas de hablo y todo pueda ocurrir, da la sensación de que Pedro Sánchez se está desinflando y ahí IZ se puede quedar solo. Yo creo que internamente se están recolocando todos ante lo que da la sensación de que pueda llegar a ocurrir, que es que gane Susana Díaz, que en el último momento la gente de Pachi López se suba al carro de Susana Díaz retirando la candidatura y ahí IZ quedaría completamente fuera de la actual configuración del socialismo español. A mí me da la sensación de que va más por ahí a que pueda tener algo que ver con la muerte de Carme Chacón. Sí, yo también tengo esa impresión. De todas formas, IZ está del lado de alguien. IZ ha estado toda su vida del lado de IZ. Si realmente los políticos españoles son un ejemplo moralmente turbio de lo que es no pensar más que en los intereses propios, el caso de IZ es extremo. IZ es el hombre que en cada momento ha tratado de salvar la propia piel a coste de quien fuera. Y es cierto que ahora en el momento de la muerte de Carme Chacón, a mí lo que me vino inmediatamente a la cabeza fue aquella puñalada espantosa que atizó IZ en el momento de liquidar a Chacón diciendo públicamente algo que en política no se hace jamás. No, es que esta señora está muy delicada y no puede dedicarse a estas cosas. Yo, mira que he visto cosas obscenas en la política española, pero esa cuchillada es de lo más asqueroso que yo recuerdo que he visto nunca. Y además ahí me acuerdo perfectamente que comenzaron todo tipo de comentarios y de especulaciones sobre el estado de salud de Carme Chacón porque realmente, aunque sí que se sabía que ella tenía una enfermedad del corazón, no se sabía de la gravedad de su cardiopatía hasta que posteriormente ella habló públicamente en algún programa de televisión. Pero esto lo que revela en el fondo, y políticamente hablando al margen de lo que dijera IZ de Carme Chacón, es el grave problema que tiene el Partido Socialista en general y el Partido Socialista en Cataluña en particular, que un día son favorables a la gobernabilidad de España y a la configuración del país que tenemos y al día siguiente son más nacionalistas que los de Convergencia. Ese es el verdadero, la verdadera China en el zapato que tiene el PSOE y que teniendo en cuenta la crisis tan grave que tiene en este momento, deberían aprovecharla para resolverla, porque es que si no van a tener ese problema constantemente. Las últimas graves crisis del Partido Socialista han venido por eso, por el concepto que tienen de nación y el PSC que va por libre. Bueno, ya está con nosotros Eduardo Inda. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Bueno, muy puntual, ¿eh? 8.35 de la mañana. Como Dios manda. Estoy sorprendida, ¿eh? Dios manda llegar con 5 minutos de retraso. Eso es alta teología. Bueno, estamos hablando del PSC, de ICETA, de esas revelaciones, conversaciones que hoy se han filtrado al diario el país. Comentábamos que, bueno, tanto Ana como Gabriel creen que se está recolocando debido a cómo están las primarias o cómo estarían las primarias ahora mismo esa carrera hacia el liderazgo del partido. Y, bueno, Pedro Sánchez, que parecería que se está desinflando en los últimos días, pues quizá ICETA está virando un poco. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que ICETA siempre juega a caballo ganador, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es que el Partido de los Socialistas de Cataluña es un partido que yo creo que ya está tan alejado del PSOE que reconducir eso es imposible. No olvidemos que 70 grupos municipales del PSC en Cataluña se han adherido a la Asamblea de Municipios Independentistas. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión menor. Yo me acuerdo un día en un debate en la Sexta con Pachi López tuve un pollo tremendo porque yo dije que había 70 municipios, vamos, que son datos objetivables y comprobables, que había 70 municipios que estaban en manos del PSOE o en los que el PSOE estaba en el Gobierno Municipal o en los que estaban en la oposición y se habían unido a esa Asamblea de Municipios Independentistas. Yo creo que las relaciones entre el PSOE y el PSC están en un punto de no retorno y yo creo que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es crear el Partido Socialista. A ver, el español en Cataluña le den el nombre que le den y punto. Es decir, yo creo que si Susana Díaz es lista yo desde luego haría eso, ¿no? Porque entre otras cosas el Partido de los Socialistas de Cataluña que llegó a gobernar Cataluña hace una década, no hace un siglo, lo que tiene es que volver a esa tradición constitucionalista, no diría yo españolista, porque en fin, pero sí constitucionalista y yo creo que con eso pueden volver al lugar en el que estaba, ¿no? Lo que pasa es que esa tradición está quebrada desde mucho antes. Sí, sí, sin duda. Porque efectivamente el Partido Socialista en Cataluña ha tenido siempre dos almas completamente separadas. Por un lado, lo que era el Partido Socialista Obrero Español, es decir, básicamente las periferias obreras de las grandes ciudades y en particular la periferia obrera de Barcelona, que era el socialismo clásico, y después la banda de los niñatos bien que configuraron el grupo que tomó al asalto, bueno, tomó al asalto porque le cedieron la dirección del Partido Socialista y lo convirtió en la variedad socialista del catalanismo en parte y en parte del independentismo. Bueno, eso estuvo soterrado hasta que a los señores Maragall y Montilla les dio por hacer un estatuto independentista y que fue declarado ilegal por el Constitucional. Yo recuerdo en los años 80, cuando se celebra en Los Ángeles la elección de los Juegos Olímpicos del 92, oye, más españolismo que Serra, que Maragall, que era entonces vicealcalde, no, Serra era ya ministro, había sido el alcalde, el vicealcalde era Maragall y luego ya era alcalde cuando les dieron los Juegos Olímpicos, joder, eran más españoles que Juan Carlos I, vamos. Lo que muestran esas declaraciones de Izeta es que quieren volver a formar parte del PSOE. Yo creo que lo que está diciendo es, Susana, no me montes un partido socialista, que si hay que ser españolista mañana, nosotros lo somos y nos hemos equivocado. Pero entonces yo si fuera a Susana le diría, Majete, Majete, Miquel, los 70 municipios en los que tu grupo municipal está adherido a la AMI, a la Asamblea de Municipios Independentistas, que se salgan, o sea, primera medida, oye, porque... Eso lo tienen que hacer inmediatamente. Yo no sé cómo lo ve desde Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo interpretas tú esas declaraciones o comentarios de Izeta que han sido filtrados al diario El País y que hemos conocido hoy? Sí, coincido con las valoraciones que habéis hecho. Izeta está en una situación de una extrema debilidad. El socialismo que ha dado ha estado en unos niveles parecidos a los de Convergencia en cuanto a los sondeos electorales y después no haya una fórmula razonable para encajarse dentro del Partido Socialista. Y es verdad que en los acontecimientos que precipitaron la defenestración de Sánchez y la investidura de Rajoy, pues, en fin, por decirlo de una manera suave, a lo mejor total, fue un verso suelto, es decir, se dieron el gusto de votar en contra de la investidura y en contra del sentido del Grupo Socialista. De todas maneras, la creación de un Partido Socialista en Cataluña es altamente improbable, en parte porque una gran parte del voto se ha ido a Podemos, que en Barcelona son los comunes y que han obtenido mucho mejor, se llaman los comunes, ¿no? Es una variedad diferente, no se puede hablar de Podemismo estrictamente. Ese voto que tenía Urbano del Partido Socialista y en los extrarradios, en lo que llamaban el cinturón rojo, pues claramente se ha perdido. Y su participación en el debate, en el gran tema de debate en Cataluña, es testimonial, es decir, se consideran tibios, no son estrictamente partidarios ahora del derecho a decidir, pero lo fueron, y tampoco son constitucionalistas, no forman parte de esa especie de frente entre ciudadanos y el PP, pero presentan recursos de inconstitucionalidad contra los presupuestos de la generalidad que prevén el referéndum, etc. De todas maneras, el perfil de IZ es absolutamente gris y se laburan unos resultados electorales tremendamente malos. Es decir, por esa misma impresión de que votar a los socialistas en Cataluña no tiene ningún sentido. Es decir, es voto que va a Podemos, voto que va a Ciudadanos. Pablo, ¿qué se sabe? Si es que se sabe algo más de esa reunión o de esa cumbre por todo lo alto, como cada ayer por Puigdemont en el Palacio de la Generalidad, para llamar al orden, ¿no? Bueno, para tapar todas las vías de agua que se desmontaron ayer. Primero con que Junqueras, es decir, que es un hombre gallardo en sus manifestaciones públicas porque se niega a poner por escrito las órdenes que podrían acarrear su inhabilitación. Ese es uno de los detalles del día, después aquella historia de los parados que demuestra, en fin, el grado de improvisación y hasta cierto punto la falta de escrúpulos, ¿no? Del gobierno catalán con lo de los parados para organizar el referéndum, en fin. Y después un cisma, una crisis, una fractura absolutamente abierta entre Esquerra Republicana y Convergencia Democrática. Tienen estrategias, objetivos distintos e intereses diferentes. La cumbre, o sea, sirvió para lo que es el nacionalismo, son expertos, que es aparentar unidad, es decir, un bloque monolítico juramentado a favor de que pongan las urnas, etcétera, etcétera. Y se está intentando ver la manera de consensuar un formato de convocatoria, de organización y de los preparativos que pringue a los dos. Es decir, que pringue exactamente igual a Puigdemont y a Junqueras. Y eso es de lo que se debatió en presencia de los miembros de la CUP, de los diputados. Bueno, de una diputada, Mireia Goya, y de un asesor, yo no es diputado de la CUP. Oye, Pablo, ¿y de los congresistas americanos qué se sabe? ¿Siguen de farra o...? Porque, claro, menudo espectáculo. No sé qué espectáculo ha sido más lamentable, si el de los congresistas o el de la generalidad. Bueno, venían de una feria de cannabis, porque Rora Bacher, que es este sujeto diputado y congresista que exige Puigdemont, es trumpista a partir de la Asociación Nacional del Rifle, el hombre conservado en el extremo, pero curiosamente es partidario de la legalización de la marihuana, que a lo mejor explica uno de sus juicios. Venía de una feria del cannabis que se celebraba, ¿dónde? En Alemania. En Alemania, o sea, está de ruta. Sí, es el presidente del subcomité de asuntos europeos, del Congreso, y en fin, está de gira por diferentes países de Europa. ¿Pero siguen en Barcelona o ya se han ido? No, 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 han abandonado las tierras catalanas. Han abandonado y se dirigen a la siguiente feria. Estuvieron en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron en Madrid. Bueno, hubo una cosa muy curiosa. Bueno, en principio iban a ser recibidos, o se les supone que iban a reunirse con alguien del Ministerio del Interior. Con el ministro Bastis, con el ministro Bastis, que no lo recibió, ¿no? Bueno, no lo recibió porque es que ellos, como habían trasnochado, después de la cena de Compus de Moni, y Romeva, y estas personas, se fueron, pues siguieron, se fueron de juerga, directamente, y entonces... Pero en Barcelona, Pablo, un domingo, como en Madrid, no sé, vecino, hay mucha marcha, ¿no hay...? Si quieres, si la buscas y sabes encontrarla, te la encuentras, no lo dudes. Los buenos noctámbulos... Y ni vas de la habitación, te lo tomas entero y ya está. Viniendo la fecha del cannabis en casa, te montan la juerga sin problema. Los buenos noctámbulos saben que el domingo no hay para venir, entonces es la noche buena. O sea, que tú crees que Carles Puigdemont y el gobierno de la Generalidad les montó una fiesta aposta para que luego no llegasen a su cita con Dastis, ¿o cómo? No, 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 yo no, no, yo no, digo que ellos dos, Higgins y Romaván, se la avisaron por la mañana al Ministerio de Asuntos Exteriores, diciéndoles que no podían llegar a la cita con Dastis, que estaba prevista para sobre las 12 del mediodía, y que, en fin, se vieron por la tarde con un... con un subsecretario, un subsecretario para asuntos estadounidenses del Ministerio Exteriores, así que le recibió con el que estuvieron de partido, pero que finalmente la cita... O sea, Dastis tenía previsto recibirlos, o sea, darle mayor relieve, si que hace, a lo que ya había hecho la Generalidad. Y estos tiempos, estos dos congresistas se tomaron la licencia de decirle al Ministerio Exteriores que no podían, que no llegaban a tiempo. Podrían haber ido al Ministerio a gatas, tampoco, que fueran erguidos. Para no llegar a las 12 de la mañana tienes que ir bien. Bueno, pero estos son los dos congresistas. En fin, Pablo, bueno, pues muchísimas gracias. A lo mejor se pusieron malitos, pobres. Muchas gracias. Pablo, como siempre, si tienes noticias de los congresistas, nos informan. Ahora voy a arrastrarlos. Vale, vale. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en Cataluña en las últimas horas. De todas formas, menudo ejemplo, ¿no? Después del éxito de las giras americanas de Puigdemont, a los congresistas que se trae a Barcelona para proclamar... Yo no veo a Puigdemont de marcha porque tiene pinta de ser menos gracioso y tener menos salero que una estatua, vamos. Oye, de todas formas, en lo de no llegar a cosas oficiales, nosotros también hemos dado algún ejemplo estupendo porque acordaos cuando Iglesias, la primera vez que tenía que intervenir en el Parlamento Europeo, se quedó dormido y no llegó. No hay más problemas. O acordaos cuando el señor Zapatero suspendió una visita oficial en Polonia porque tenía que dormir. Una cumbre. Es verdad, es cierto. Estaba organizada la cumbre. Perdón, y una de las audiencias reales con motivo de las primeras elecciones, os recuerdo, Pablo Iglesias llegó tarde a ver a don Felipe. Bueno, hablando de Venezuela y de Zapatero y de Pablo Iglesias, tenemos noticias de última hora que nos llegan desde Caracas. La verdad es que la situación allí es muy, pero que muy grave. Ahí va a haber una guerra civil, una revuelta. Tres personas han muerto en las últimas horas. Las concentraciones de los opositores ya se anuncian también para mañana, para pasado, y dicen que probablemente hasta el próximo domingo. No sé si habéis visto las imágenes de la gente tirando huevos a Maduro que le tienen que sacar en volandas, literalmente, la televisión venezolana cortando la emisión en el momento en el que empiezan a tirarle huevos. Sí, sí, están en libertad digital. Somos muy pocos los medios en este país, muy pocos, diría que es que libertad digital, lo que hay diario, y poco más que le llamamos al régimen venezolano lo que es una dictadura. Hombre, a veces lleva años haciéndolo en modo sistemático. Sí, la razón, pero digo que muy poco, le he dicho muy poco. No, no, pero en ninguna televisión de este país tú escuchas hablar la dictadura venezolana, en ninguna, en muy pocas radios. Bueno, ¿para cuándo una declaración internacional por parte de la Unión Europea, por parte de las autoridades, al respecto de lo que allí está sucediendo? ¿Y para cuándo alguien que tenga peso en este país le va a indicar al señor Zapatero que lo que está haciendo es de una inmoralidad completamente insostenible? No puede ser que el señor Zapatero sea en estos momentos el apoyo del régimen, no puede ser que cuando le preguntan sobre los presos políticos en Venezuela diga, presos, le pregunto políticos, presos, oiga, mire, esto es indecente. Sí, yo creo que si el gobierno español le da un toque a Zapatero le quedara más remedio. Pero si el gobierno español está siguiendo, está ejerciendo Zapatero de embajador, de diplomático en Venezuela. Elma, yo creo que iba a decir cuando lo de Venezuela sea gravísimo, ya es gravísimo. Ahora, sospecho que si a estas alturas todavía no ha dicho nada, tienen que ocurrir todavía cosas más graves para que alguien haga algo en España. Porque lo que pasa en España y lo que se dice en España tiene repercusión allí. Evidentemente, sí, sí, y se leen todos los periódicos españoles, vamos, incluido Libertad de Quitala. Pero en cualquier caso, hombre, la situación es grave desde hace 4 o 5 años. Porque os recuerdo que hace 4 o 5 años había 70, ya había 70 presos políticos, ahora hay 92, pero entonces había 70. Y aquí nadie dice nada. Y aquí todo el día lo ando a un partido que se ha criado a los pechos del señor Maduro y del señor Chávez, ¿sabes qué? Es que yo creo que la falta de crítica a lo que ocurre en Venezuela no es ajena al hecho de que Podemos tenga una relación especial con ese país. O sea, hay mucho miedo a molestar a Podemos. A la podemización. Claro, pero ¿cómo va a ser ajeno? Es que pasan cosas verdaderamente inauditas, que una señora que es un cargo representativo en el sur se permita decir que la única Venezuela que existe es la calle de su barrio donde la gente sufre mucho y lo pasa muy mal. Mire señora, o sea, está muy bien que hable usted de su barrio, pero es que estamos hablando de una cuestión internacional que en este momento se entraña un riesgo muy alto. No puede usted trivializar eso. Pero ella lo trivializa diciendo eso y le preguntas a otro y te dice bueno, a mí me parece más grave la Casandra y el otro te dice cualquier otra cosa. O sea, el tema de Venezuela es un asunto que les pone especialmente... Y perdón, esta señora ha dicho algo que no es ya ofensivo, sino verdaderamente obsceno. Que es que hay países antidemocráticos como por ejemplo Israel. Mire usted, señora, haga el favor de estudiar. A usted a Israel le cara simpático o antipático. Ese es su problema y no el de los demás. Ahora bien, analice usted de cerca a un oriente y dígame dónde hay un país con un sistema parlamentario convencional exactamente europeo como el que existe en Israel. La pides demasiado. Probablemente no sepa ni situarlo en el mapa. Es que tenemos un problema con los políticos tremendo. Aparte ya de su ideología, es la formación, es los políticos que están ocupando puestos de relevancia. Tú decías, hablabas de la máxima representante de Podemos en Andalucía, el presidente del Parlamento de Baleares. O sea, un señor que de verdad, no por la formación o la escasa formación que tenga, pero que es el presidente, el representante de las cortes en Baleares. Bueno, y que en un país normal, con las pintas que lleva, por lo menos lo registrarían a la entrada del Parlamento. Lo cacharían cada vez que entrase. Bueno, ¿hay alguna novedad respecto a la actualidad en Caracas, en Venezuela? Sí, hay última hora. Bueno, los disidentes están publicando vídeos en las redes sociales de un nuevo enfrentamiento entre disidencia y policía en este preciso momento, en el barrio de Montalval, en Venezuela, en el que podemos ver barricadas incendiadas y toda la gente en la calle, dicen los disidentes, luchando por su vida en un momento en el que hoy leemos en la prensa que la Asamblea pide a la Guardia Nacional el fin de esta represión, la más brutal, dicen muchos disidentes que recuerdan nunca. Aquí yo creo que el cambio de situación se va a producir cuando el ejército reaccione y se ponga del lado de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que para eso no queda demasiado... O en contra. Pero tienes al ejército por un lado y a la Guardia Nacional por otro. Por otro, sí. Y ese choque puede ser sangriento y terrible. Ese es el verdadero riesgo ahora mismo. No solamente nadie dijo nunca que la libertad se conquista sin una... El ministro Dastis, que estaba dispuesto a recibir a estos congresistas americanos que luego hicieron lo que hicieron en Barcelona, pues ya podría salir a hacer algún tipo de pronunciamiento al respecto, más allá de la solicitud de diálogo que hacía hace tan solo unos días. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero antes, Securitas Direct, porque son muchos los desplazamientos que se van a producir en las próximas horas. Ocho millones de desplazamientos en esta segunda fase de la operación salida se prevén y, claro, los hogares van a esas se quedan vacíos. Pues fíjate, millones de hogares vacíos que los ladrones aprovechan para entrar y para robar. Así que nada, en Semana Santa, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, llamando gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900. Y nos vamos a ir al corte inglés. Celia Rodríguez, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, hombres, porque traigo ofertas para vosotros en los ocho días de oro. Por ejemplo, dos polos de hombre de la marca Dustin por 45 euros. Camisas, pantalones o jerseys de Dustin también. Dos por 50 euros. Y puedes conseguir dos pares de náuticos en el color que prefieras. Los hay de muchísimos colores por 79,95. Dos pares de náuticos en tus colores favoritos, repito, por 79,99. Bueno, los próximos jueves y viernes santo, o sea, mañana y pasado mañana, estamos abiertos. Puedes llamar al 901-122-122 y ahí te van a decir los centros de apertura y los horarios. Pero en cualquier caso, el corte inglés abre durante esta Semana Santa. www.elcortingles.es Bueno, no se crean ustedes que nos hemos olvidado de Colacel, porque claro, las arruguitas, las estrías... Operación Bikini ya casi, para Semana Santa. A Semana Santa no sé si llegamos, pero al verano yo creo que tenemos ahí tres meses de margen y con Colacel vamos a conseguir resultados espectaculares solo tomando uno o dos sobres fuera de las comidas. ¿Y por qué? Pues funciona porque tiene antioxidantes, tiene colágeno hidralizado y también ácido hialurónico. Lo podemos encontrar además en cualquier farmacia, en herbolarios y por supuesto en la web parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Muchas gracias Silvia. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más noticias. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo, de lo que sucedía en Navarra ayer, pidiendo esa solicitud para que precisamente la presidenta del Parlamento de Navarra deje su cargo después de fotografiarse y conversar muy amigablemente con el asesino de Mondragón, el carnicero de Mondragón. Unetarra que tiene 17 muertes a sus espaldas, entre ellas la de un niño. Y bueno, pues despachando amigablemente con la presidenta del Parlamento de Navarra este fin de semana en Bayona. Vamos a hablar con Maite Pagazortundúa para que nos cuente cuántas firmas han apoyado ya ese manifiesto, ese documento en donde reclaman dignidad, memoria y sobre todo respeto para las víctimas del terrorismo, de las cuales estos días tampoco se acuerda demasiada gente. Una pausa y continuamos. Es la mañana de Federico. Es Radio. Un estilo de vida saludable, como la dieta y el ejercicio físico junto con Dibecol Forte de Mundo Natural, ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Gracias a su aporte rico en levadura de arroz rojo, cardomariano y coenzima Q10, disminuye la absorción de colesterol y aumenta su eliminación a través de las sales biliares, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Protege tu corazón. Protege tu salud. Hola a todos, bienvenidos a la tienda de galería del coleccionista. ¿Qué tal, Laura? ¿Preparada para comenzar? Hola, David. Pues, por supuesto, con ganas de empezar este programa en el que vamos a tener un protagonista muy especial, el amor. Oh, lo más importante de la vida. Por eso hay que cuidarlo, David. Por ejemplo, hay que saber decir te quiero, algo que a los chicos, te voy a decir una cosa, no se os da del todo bien. Es verdad, hay que reconocerlo. Igual no lo decimos tantas veces como deberíamos. Pero no es cuestión de decirlo muchas veces, sino de decirlo bien, David. Mira, te voy a enseñar la forma más bonita de decirle a una mujer que la quieres, el anillo Yetem. Guau, vaya anillo. Es un solitario, ¿verdad? Un solitario con más de dos kilates de piedras preciosas, diamantes y oro blanco de primera ley. Y lo más importante, es la joya con la que todas las mujeres hemos soñado alguna vez. No me extrañas, es que es impresionante. Sí. Fíjate en el topacio porque es de un tamaño espectacular. Tallado en brillante y engastado en garra para que se llene de luz. ¿Y el resto de las piedras preciosas son diamantes? Pues claro que sí. 16 diamantes engastados en oro blanco de primera ley. ¿Y sabes lo mejor? Ni idea. Su precio, solo 30 euros al mes sin intereses y en poquísimas cuotas. Solo hay que llamar al número que aparece en pantalla e informarse sin compromiso. Pues tenías razón. Este anillo es una forma preciosa de decir te quiero y por solo 30 euros al mes. Yo voy a ir llamando ya, ¿eh? Así me gusta. Y mientras, vamos a ver el spot. Solo hay algo más bello que decir te quiero. Decirlo con una joya eterna. Como el solitario Jetem. Un espectacular solitario de más de dos quilates, 16 diamantes y oro blanco de primera ley. Único por su gran topacio central, la piedra preciosa preferida de la realeza. En talla brillante, con 58 facetas perfectas y engaste en garras. Deslumbrante por sus magníficos diamantes sobre la alianza de oro blanco de primera ley. Solitario Jetem. La manera perfecta de decir te quiero. Llame ahora e infórmese de cómo conseguir esta joya única, por mucho menos de lo que imagina, y en cómodos plazos sin intereses. Jetem. Un símbolo de amor eterno que brillará siempre con la luz de las piedras preciosas y el oro. Infórmese hoy mismo. Solitario Jetem. Con todas las garantías de Galería del Coleccionista. Bueno, David, ya sabes cuál es la forma más bonita de decir te quiero. Sí, lo sé. Jetem, Laura. Ya no se me olvida. Y ya sabes lo que dicen. Que el amor cuando es verdadero tiene principio pero no tiene fin. Y para expresar este sentimiento tenemos las joyas más especiales. Las alianzas promesa eterna. De oro y diamantes por lo que puedo ver, ¿no? Claro, como tiene que ser. Oye, ¿y por qué tienen tres diamantes? Porque simbolizan el amor hoy, mañana y siempre. Mira, la alianza para ella tiene los tres diamantes engastados en oro amarillo de primera ley. Pero la de hombre es distinta. Parece que también tiene oro blanco. Claro, la de hombre combina los diamantes con el oro blanco y el amarillo. Más elegante no podía ser. Además, en el interior de la alianza se puede grabar el nombre y la fecha que quieras. ¿Qué te parece? Pues que sea un regalo perfecto si te vas a casar o para celebrar, por ejemplo, un aniversario. O simplemente para decirle a tu pareja que la quieres. Y para ello, Galería del Coleccionista nos lo pone muy fácil. Estas alianzas de oro y diamantes pueden ser suyas por mucho menos de lo que imaginan y en cómodas cuotas mensuales. Solo hay que llamar al número que ven en pantalla e informarse sin compromiso. ¡Llamen ya! Y con estas dos joyas eternas despedimos este programa tan romántico que hemos tenido hoy. Nos vemos muy pronto. En la tienda de Galería del Coleccionista. Hasta pronto. Cuando el amor es verdadero, tiene principio, pero no tiene fin. Y para expresarlo, nace la pareja de alianzas Promesa Eterna. Tres diamantes simbolizan el amor. Hoy, mañana y siempre. Engastados en oro amarillo para brillar en la mano de ella. Y para él, otros tres diamantes se funden con la pureza del oro blanco y la fuerza del oro amarillo. Dos alianzas para quienes comienzan una vida juntos y para quienes celebran que siguen tan enamorados como el primer día. Promesa Eterna. Oro de primera ley y diamantes, unidos para siempre. Con la posibilidad de grabar en su interior el nombre y la fecha que desee. Dos joyas rigurosamente certificadas que ahora puede conseguir por mucho menos de lo que imagina. Llame ahora e infórmese sin compromiso. Alianzas Promesa Eterna. La pareja perfecta. De Galería del Coleccionista. Hay joyas que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida. Como el anillo Tiara Real, de Galería del Coleccionista. Una bellísima tiara de oro y diamantes. Una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro. Y que se entrega con su certificado de autenticidad, avalado por un prestigioso laboratorio gemológico. Lo podrá pagar en cómodos plazos y por mucho menos de lo que imagina. Con la garantía de Galería del Coleccionista. Hola, ¿cómo están? Ya saben que el Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y por eso queremos presentarles un regalo con el que seguro van a acertar. El anillo Rus de París, que Sonia ya nos está mostrando una joya espectacular de diamantes, rubíes y oro de primera ley. Casi dos quilates de piedras preciosas, David. 30 rubíes y 42 diamantes en un diseño maravilloso. Un diseño único, inspirado en el París de la Belle Époque. Así es, y que consigue capturar esa magia con oro y casi dos quilates de piedras preciosas. Lo mejor es que ahora puede conseguir el anillo Rouge de París por mucho menos de lo que imagina y en cuotas muy pequeñitas sin intereses. Además, para que adelante sus compras, ampliamos el plazo de evolución hasta después del Día de la Madre. Solo tiene que llamar al número que ve en su televisor o entrar en la web de Galería del Coleccionista. Si llama ya, con el anillo Rouge de París se lleva de regalo esta preciosa joya, el colgante Venecia. Llámenos. Vamos a ver el spot. ¡Feliz día a todas las madres! Nunca habrá un tiempo como la Belle Époque ni una ciudad como el París de aquellos años. Pero ahora es posible revivir esa magia con una joya como Rouge de París. Un anillo en oro de primera ley con más de 1,8 kilates de piedras preciosas. Rouge de París es un espectáculo de brillo y belleza. Sus 30 rubíes y 42 auténticos diamantes reflejan el espíritu de la ciudad de la luz. Su diseño está inspirado en las aspas del molino que identifica aquel París de la bohemia y el glamour. Rouge es el anillo de la alegría de vivir. Certificado por un laboratorio gemológico que avala la autenticidad de sus diamantes y rubíes. Ahora puede ser suyo por menos de lo que imagina. En cómodas cuotas, sin intereses. Rouge de París. La magia de la Belle Époque. En una joya que está más allá del tiempo. Rouge de París. De Galería del Coleccionista. 9 y 4 minutos de la mañana, 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. El tiempo con Repsol para todos aquellos que tienen previsto salir a su destino vacacional, si es que tienen esa suerte. En cualquier caso, a los que no vayan a salir de vacaciones les comentamos que mañana vamos a estar aquí a partir de las 7. Habrá programa hasta las 12 del mediodía. Así que estupendamente va a haber programa. Y el viernes una programación especial de Es la Mañana de Federico con un resumen de lo que han sido los mejores momentos, las mejores titulias, entrevistas en lo que va de año, en lo que va de 2017. Cielos despejados en el país. No va a haber grandes cambios. Solo algo de nubosidad en la cornisa cantábrica. Algún que otro chubasco en la zona de los Pirineos. Pero bueno, pocas novedades al respecto. 14 grados a esta hora. 28 en la zona central de la península. Y hoy hay máximas de hasta 33 grados en Córdoba. Por ejemplo, la mínima la volvemos otra vez a encontrar en Burgos con un grado bajo cero. Y bueno, este va a ser el panorama por lo menos hasta el viernes o hasta el sábado, nos dicen los expertos. Siguen subiendo las temperaturas. Se van a alcanzar máximas que no son habituales en este momento, en esta época del año. Y bueno, pues con esta información, con esta noticia, les queremos dar a todos ustedes, bueno, pues por inaugurada el periodo vacacional de Semana Santa, que seguro que nada, en unas horitas empiezan muchos. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Esta Semana Santa, hazle un regalo a tu coche. Hoy bajamos el precio de nuestros carburantes Premium en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Disfruta de la mejor calidad a menor precio. Y además, si presentas tu tarjeta Repsol más, podrás conseguir una de las tarjetas regalo de Amazon que sorteamos o una suscripción a Spotify Premium. Más información en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, abre la bolsa. ¿Con qué datos quieres destacar a esta hora de la mañana? Pues mira, 10.380 puntos para el 35 en los primeros compases de cotización. Apertura ligeramente en negativo, un 0,3% abajo. Insisto, en estos primeros minutos sí que tenemos que decir que después de las dos grandes caídas, los dos grandes desplomes del Popular ayer y antes de ayer, en estos primeros compases se anota un ligero 3,6%, lo que le hace ya estar rozando los 70 céntimos por acción. Recordemos que ha sufrido unas caídas muy pronunciadas, insisto, en estos dos últimos días. Veremos cómo evoluciona y cómo el mercado empieza a acoger esos primeros movimientos de Saracho al frente del Popular de cara a sanear el balance, conseguir inversiones y colocar el banco perfecto para una posible venta. O, quién sabe, también apuntan algunos quizá a una fusión. Sí que tenemos que contar hasta ahora, Rosana, que la prima de riesgo española está en 142 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Bono alemán que ha caído bastante, lo que ha provocado esta subida de la prima de riesgo, el bono español de 10 años, sigue en el 1,6%. Y lo que también podemos contar hasta ahora es que el IPC de marzo ha bajado hasta el 2,3% en tasa interanual, es una bajada en tasa interanual, es la primera vez que sucede esto desde el 98, sobre todo está centrada en la bajada de los precios de la electricidad y los carburantes. En tasa intermensual, en cambio, se mantiene prácticamente igual al del mes de febrero. Y, bueno, pues estos son los datos que podemos contar a esta hora. Muy bien, muchas gracias, Luis. En la noticia de interés general de la ONCE, ¿qué nos traes hoy, Rubén? Pues vamos a viajar en el tiempo, porque un equipo de arqueólogos e historiadores de la Universidad de Descartes de París han encontrado en los Pirineos franceses una caja metálica con documentos y libros. Al parecer, se trata de una cápsula del tiempo y quien la enterró podría haber sido el escritor Julio Verne. Ahora tratan de saber si estos documentos inéditos son del autor de 20.000 leguas de viaje submarino, aunque todo apunta a que estamos ante un hallazgo del padre de la ciencia ficción que ha vuelto de esta manera tan peculiar desde el pasado. Bueno, a lo mejor es la promoción de una nueva serie en Netflix o algo así. A saber. A lo mejor hay un inédito ahí. ¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la ONCE. Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la ONCE. Bote de 86 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la ONCE. Es la mañana. Es radio. Bueno, hablábamos de todas las informaciones que nos están llegando también, bueno, que estamos asistiendo desde este fin de semana después de ese falso desarme de la banda terrorista ETA. Se hablaba la semana pasada de una fotografía de la vergüenza, eso decía el Partido Popular, y ayer se producía otra fotografía, la de Alfonso Alonso estrechando la mano a Íñigo Rucullo en el Parlamento Vasco después de dar el visto bueno a los presupuestos y, bueno, permitir que el gobierno vasco siga adelante. No sabemos muy bien o nos podemos imaginar a cambio de qué. Luego también en Navarra solicitud de cese inmediato por parte de la presidenta de su parlamento, precisamente por otra foto, la que comparte con el carnicero de Mondragón en Bayona este fin de semana. Pues sí, uniendo el pueblo Navarro y el Partido Popular, le exigen la dimisión, dice Javier Esparza, que no puede seguir ni un minuto más en su puesto de presidenta del Parlamento de Navarra y Podemos ha salido en su defensa. Dice que defendió su intachable compromiso personal con la paz. Eso es lo que dicen desde Podemos. Sí, ante el carnicero de Mondragón que asesinó a 17 personas, entre ellas un niño, ¿no? Bueno, es que lo que se está produciendo en mi tierra de Navarra es una auténtica subversión del orden constitucional, legal, una afrenta a la historia, una afrenta a lo que desea la mayoría de los navarros. O sea, es terrible. Todo esto también es culpa de lo mal que lo hizo en su día Unión del Pueblo Navarro, de la división que hubo de la fractura entre UPN y PP que siempre fueron coligados a las elecciones y luego del hundimiento del Partido Socialista que no lo ha podido hacer peor. Pero la subversión de toda la legalidad, de toda la moralidad que está produciendo en Navarra es tremenda. Pero nadie está diciendo nada. ¿Quién está levantando la voz? UPN en Navarra y lo hace de tal manera que da la impresión de que en vez de protestar y decir me voy a enfrentar a ello llora porque ya no puede hacer nada. Es que esa es la sensación. La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, que es un personaje a seguir... Pero no sale de las fronteras de Navarra. Sí. Ese es el verdadero problema. Pero hay un problema porque el día que caiga Navarra y caiga Baleares, vamos, ya España 500 años de historia al carajo. De todas formas, yo lo que no acabo de entender la semana pasada salía Alfonso Alonso, parecía que, bueno, con un nuevo ímpetu o al menos queríamos verlo en las palabras que luego incluso posteriormente pronunció al día siguiente en el Parlamento de Vitoria. Muy crítico con ese acto que compartieron los socialistas, el PNV con Otegi. Y de repente ayer destacando la labor institucional del presidente Vasco, que es la persona que está detrás de ese falso desarme de la ETA, dándole el visto bueno a los presupuestos. El Partido Popular necesita el apoyo del PNV para los presupuestos. O sea, no tiene mayor explicación. Eso está. Y el PNV del PP. Tacticismo en Estado Público. El problema es que, sí, excede solo el Partido Popular porque el PNV también necesita al PP para sacar adelante los presupuestos. Y a ver en qué queda todo el tema de la reclamación que está haciendo el PNV de que han pagado de 1.600 millones de más con el cupo. Porque igual les tenemos que devolver de 1.600 millones. Bueno, y luego Urcullo, hay que decir que ha sido un tipo listo, ¿no? Urcullo ha antepuesto la generación de riqueza en el País Vasco a la política, ¿no? Y yo creo que eso está bien y es a lo que tiene que tender el País Vasco que está creciendo en máximos, vamos, en máximos a nivel nacional. O sea, está creciendo más que nadie, seguramente junto con Madrid, ¿no? Pero no es solo por la política del PNV. No, bien, sí. Porque disponen de mucha más financiación que el resto de la autonomía gracias al sistema de cupo. De Azayus, de Ibarreche, oye, la ideologización del gobierno vasco era tremenda y ahora, pues, en fin. Sí, pero no hay que olvidarse tampoco, Eduardo, que en todas las declaraciones, en todos los comunicados, tanto de un lado como de otro, después de lo que sucedió este fin de semana en Bayona, todos acaban dándole las gracias a Íñigo Urcullu por el esfuerzo personal que ha hecho para ese falso desarme. O sea, que Íñigo Urcullu es la persona que está ahí, la persona que está detrás del siguiente paso que va a ser el acercamiento de los presos. con otros dirigentes que ha tenido el PNV históricamente, Urcullu no es de lo peor, es lo que quiero decir, yo no he votado en mi vida a Urcullu. Lo que ha aprendido en la elección de Ibarreche, fíjate, que hace lo mismo, pero Ibarreche iba a cara descubierta montando el número y este ha dicho ¿dónde acabó Ibarreche? ¿En el cubo de la basura de la historia? Pues yo voy a jugar mis cartas de otra manera. No deja de ser... Más gestor que político. Pero nacionalista al fin y al cabo y del mismo partido. Es un nacionalista pragmático frente al caso de Ibarreche que era un ideólogo completamente disparado. También era Puyol un nacionalista pragmático. Pragmático hasta que... Es que lo de los nacionalistas pragmáticos tiene un riesgo. Yo creo que dejó de serlo cuando vio que su impunidad judicial corría riesgo. Yo creo que... No. Te están poniendo una cara ante las cámaras pero detrás tienen otra y son años de adoctrinamiento en las escuelas, en los medios de comunicación, etc. Y eso viene del poder. Solo esas corrientes las ponen ellos en marcha. Si no, no existirían. ¿En qué creéis que está...? Yo ayer lo preguntaba aquí en la tertulia en qué está el gobierno porque no encaja muy bien las declaraciones que está haciendo el ministro Zoido, el ministro del Interior reclamando un relato verídico de lo que ha sucedido en este país donde se reconozcan unas víctimas, donde se reconozcan unos verdugos diciendo por activa y por pasiva que no va a haber un precio político en el fin de la banda y por otro lado tenemos esa fotografía la de ayer en el Parlamento Vasco Alfonso Alonso ese silencio por parte de otras autoridades del gobierno Sí, pero digo que Alfonso Alonso salude a orgullo es una cosa de amabilidad institucional tampoco le va a dar con un libro en la cabeza ¿no? No sé Pero yo creo que hay dos sensibilidades Con un libro no me pega Hay dos sensibilidades en el gobierno La sensibilidad del diálogo con los nacionalistas y la de Zoido que está en otro sitio Pero que no es diálogo para nada que es interés es que tú no has dicho Sí, sí, no ahí es interés puro y duro Para aprobar los presupuestos generales del Estado es que no es otra cuestión Efectivamente pero yo creo que el Partido Popular podría haber exigido también algo a cambio de apoyar los presupuestos en el país El gobierno de España y el Partido Popular podía haber sucumbido a la tentación de acercar a los presos Oye, que es una cosa que está ahí No sabemos que no lo haya hecho Bueno, ayer los presos ya pidieron que lo que quieran Y no los van a acercar Ya os lo digo yo No, ni ahora ni dentro de dos años Espero que sea así porque además el ministro ha sido muy firme Pero recuerdo también la comparecencia del secretario de Interior en el Congreso de los Diputados donde decía lo contrario de lo que dice su ministro acerca a los presos? Está perdido Está muerto Sí, sí, yo también lo creo O sea, muerto porque, oye entre que la mayor parte los medios de comunicación los quieren matar entre que no manejan una sola tele Y ya le das esa No sabes que no manejan una sola tele Bueno, se han presenciado Se han presenciado otras cosas Las cosas como la manejan Yo viendo las televisiones viendo la ensalada de bofetas que se llevan todos los días si las manejan desde luego no son los más listos Eso te digo que las cosas como las manejan El Partido Popular Bueno, viendo televisión española no viendo Ha puesto en libertad a Etarras que no tenía que haber puesto en libertad y aquí tampoco ha pasado nada Eduardo Sí, pero yo Y de momento se están dando permisos carcelarios a gente para que vaya a conocer a sus hijos recién nacidos cuando otros a sus hijos no los va a volver a poder ver Pero los permisos carcelarios no os olvidéis que los tiene que visar y autorizar definitivamente un juez O sea, que eso no es una cuestión insisto O sea, que Bueno, estamos en comunicación con Maite Pagazahortundúa está al otro lado del hilo telefónico Maite, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, como ves aquí tenemos un encendido debate sobre la multitud de noticias de imágenes de fotografías que se pueden ver y que estamos viendo en estos últimos días Por empezar por lo último algo que estábamos comentando hace unos instantes aquí en la mesa de tertulia quería preguntarte Maite ¿qué es lo que piensas tú? ¿qué es lo que sientes tú cuando ves a toda una presidenta de un parlamento como el de Navarra conversando amigablemente con uno de los mayores asesinos de la banda terrorista ETA el carnicero de Mondragón conocido así este pasado fin de semana en Bayona y hay un partido con representación política en el parlamento como es Podemos que bueno pues defiende que esto se puede hacer y defiende a esta señora como además una auténtica bueno promotora de la paz en este caso Bueno esta mujer es conocida en el país vasco y Navarra igual en Madrid todavía no la conocéis pero tiene un temperamento bastante egocéntrico bastante virimista porque en 2015 montó una escandalera cuando acudió al homenaje a Casanova el 9 de agosto en el que bueno pues los vecinos de paz nos suelen llamar a toda la gente de la zona para que acudamos al homenaje de una víctima del terrorismo de ETA y esta mujer fue y montó una escandalera yo estaba allí y no me enteré de que hubiera pasado nada que por lo visto alguien le debió de decir alguna mala palabra y montó la escandalera pública y se hizo la víctima y cuando desde luego lo que está claro es que esta mujer no sabe lo que es ese cargo no sabe cómo tiene que manejarlo porque si como presidenta del parlamento de Navarra tiene ganas de decirle a un asesino múltiple que condene el terrorismo y que ETA se disuelva el sitio desde luego no es un acto de los amigos de los terroristas en Bayona y privadamente y conversando amigablemente o sea que un presidente de parlamento no se comporta institucionalmente así eso vamos a dejarlo claro y después además sale diciendo que se lo dijo como víctima bueno en fin el comportamiento de esta mujer es bastante excéntrico y no está a la altura de la circunstancia del cargo no lo estuvo cuando afeó afeó un acto en el que ella tenía que haber sido humilde incluso si alguien le dijo una mala palabra que puedo asegurar que yo no escuché nada y ahora cuando está con un asesino múltiple y dice que como víctima le ha pedido que bueno pues que tiene que condenar en fin es un disparate desde el punto de vista institucional es un disparate desde el punto de vista personal parece un comportamiento muy victimista muy egocéntrico muy muy buscando siempre no sé estar en el centro de todo y ser el centro de todo sin embargo y desgraciadamente es muy inapropiado y desgraciadamente Maite no es la única imagen impactante de estos últimos días y vuelvo de nuevo otra vez a la fotografía que comentábamos la semana pasada Otegi junto al Partido Socialista Vasco el PNV y Podemos antes de esa farsa de la entrega de armas ¿no? Sí vamos a ver Arnaldo Otegi es un depredador moral es un gran manipulador moral y la gente que está en el brazo en lo que ha sido siempre en el brazo político de ETA y que ahora son los lobistas oficiales de lo que de lo que queda de ETA han pasado de amenazar a a ponerse la piel de cordero y dar palmaditas en la espalda a la gente a la que han perseguido y muchos de ellos pues terminan quebrándose moralmente o sea les están chupando el alma literalmente a los socialistas lamentablemente juegan un papelón y ellos ellos pues con con toda su buena voluntad creen que están ayudando pues al a arreglar el tejido del país pero pero en mi opinión están sometiéndose moralmente a aquellos que quieren quitarles hasta hasta su victimación hasta esa persecución que han tenido bueno vosotros publicabais hacéis público la semana pasada ese manifiesto para el fin de la ETA sin impunidad un manifiesto que ¿cuántas firmas lleva ya Maite? pues esta mañana antes de tomar el café he visto 37.731 37.731 firmas se puede seguir firmando en change.org en esta plataforma entre los firmantes bueno muchos intelectuales conocidos y pocos representantes en activo políticos por ejemplo del Partido Popular si no me equivoco creo que el único que lo ha firmado ha sido Carlos Iturgay no también lo ha firmado Esteban García Pons Ramón María Balcarcel Teresa Jiménez Becerril si yo así desde Europa todos están ya los exiliados los colegas europeos cariñosísimos y siempre además ayudándonos aquí en el Partido Socialista gente del Partido Socialista que lo haya firmado y que se pueda decir Maite porque es público Rodríguez Ibarra que yo sepa Rodríguez Ibarra sí seguro Xavier Garmendia también Ignacio Latierro votantes socialistas los hay por ejemplo el propio promotor del manifesto Luis Castells de una familia socialista es el cuñado de Ramón Recalde que acaba de fallecer hace muy poquito tiempo y que fue sobreviviente superviviente a un atentado de ETA no son tan abundantes pero pero eso no es lo más importante yo lo que diría es que que inesperadamente pues Fernando Sabater Luis Castells el historiador como digo Martín Alonso un pacifista gran conocedor del mal Teoriarte un hombre que salió de la parte oscura y se convirtió en un demócrata absolutamente esforzado Fernando ya dicho Fernando Sabater Joseba Regui un hombre que dejó el Partido Nacionalista Tabasco cuando comprobó que los nacionalistas del PNV pactaban con ETA el que se nos echase de todas las instituciones públicas a los no nacionalistas en el pacto de Lizarra entre otras cosas hemos puesto en marcha pues inesperadamente algo que nosotros no para nada pensábamos que iba a tener miles de firmas pero que tenía un objetivo muy claro que los asesinos no escriban las reglas que no nos tienen que imponer sus palabras ni su marco de ver las cosas ni su agenda política y que hay otro desarme pendiente el gran desarme de ETA es el mental es el que dejen de ser arrogantes victimistas de intentar imponer su agenda de no asumir que han sido vencidos operativamente y no pueden no debemos dejar que nos venzan políticamente y siguen intentándolo todas estas cosas son las que modestamente introduce este documento que además se ha basado en el documento que todas las víctimas del terrorismo en el año 2010 firmaron en un documento de bases para un fin de ETA sin impunidad que era magnífico entonces y que se ha convertido en un clásico nos da las pistas para hacer las cosas bien a todos a la sociedad civil y también a las instituciones de momento lo que está claro Maite es que está clara la buena voluntad desde luego del manifiesto de vuestro documento pero los hechos parece que están confirmando todo lo contrario las noticias que tenemos que contar todos los días hablan de un relato bien distinto al que desde luego a las víctimas y a todas las personas de bien nos gustaría estar presenciando hombre durante los últimos años la opinión pública fuera del País Vasco y de Navarra no se ha enterado de muchas de las cosas que han pasado en efecto se han puesto muchas piedritas para equiparar historias el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Vasco está utilizando recursos ingentes de dinero para falsear la memoria del pasado el instituto que tienen para los temas de terrorismo llega a la guerra civil cuando no llegan las carlistas para neutralizar una memoria que ellos quieren que sea cómoda y el motivo por el que quieren que sea una memoria cómoda para los terroristas es doble por una parte porque ellos han actuado como los los malos directores de colegios donde hay acoso y al final expulsan a la víctima de acoso que es además vulnerable y quieren llevarse bien con los padres de los abusones y los hacen además delegados de clase como el nacionalismo vasco ha comportado así en el país vasco durante décadas porque ni fue prioridad para ellos que persiguieran a sus adversarios que eran sus vecinos compartían antiespañolismo y prejuicios varios con el mundo que se mataba del nacionalismo pues como tampoco como ellos siempre quieren quedar como grandes virtuosos les interesa una memoria dulcificada pues porque los asesinos y sus entornos están bien integrados en muchos pueblos del país vasco y las víctimas han sido expulsadas y están trabajando desde hace años y al frente de todo esto en el gobierno vasco está Jonathan Fernández que es un personaje para hacer un monográfico y la sensibilidad de Urcullu es muy muy escasa yo lo conozco muy bien yo trabajé con él recuerdo recuerdo esto es uno de los recuerdos más duros que tengo en mi vida cuando a Fernando Huesa lo mataron la capilla ardiente se puso en el en el parlamento vasco Xavier Arzallo se negó a dar la mano a uno de los hermanos de Fernando Huesa por sectarismo pero en una de estas yo estaba por allí llorando porque Fernando Huesa era como un padre para mí y vi a a Íñigo Urcullu bajo la mirada años después cuando mataron a mi hermano me lo encontré en una haciendo cola para coger un avión no me dijo nada y habíamos trabajado juntos en el parlamento habíamos sido compañeros del parlamento yo había sido presidenta de la conmoción de drogodependencias y él era el vicepresidente habíamos viajado por el mundo y lo que puedo decir es que ni una ni una mala palabra ni una buena acción así que los que con el filtro que da el no ver la política vasca y navarra todos los días están tan contentos les diría que los objetivos del nacionalismo vasco de Urcullu son claros otra cosa es que nos pongamos a hacer los despistados y otra cosa es que no influyamos lo suficiente como para que el gobierno se mantenga en el sitio hay que mantener al gobierno en el sitio porque el nacionalismo vasco lo que quiere hacer es tremendamente dañino al final para todo el tejido institucional español no es una cuestión menor bueno yo creo que ha sido muy clara en la descripción del personaje Maite y también en la descripción también de los hechos me queda una pregunta por hacerte yo bueno lo estoy planteando en la mesa reiteradamente estos días porque tengo una contradicción interna al observar y al ver y al escuchar las declaraciones del ministro quiero ver y sentir y realmente percibir una realidad diferente a la que luego los hechos me demuestran diariamente yo no sé cómo qué piensas tú de lo que está haciendo del trabajo que está haciendo Zoido si realmente él está por la labor de no ceder o si bueno es una pieza más que han colocado ahí y que finalmente bueno pues se tendrá que tragar muchos sapos y además según nos relatan y nos cuentan algunos de nuestros colaboradores más pronto que tarde bueno yo creo que el ministro Zoido es sincero en sus intenciones por supuesto claro que es una pieza él es un ministro no es el presidente de gobierno que hay una una tensión importante por parte del nacionalismo vasco y no solo del nacionalismo vasco también pues de ciertos intereses de nuestro país de cerrar como sea rápidamente algunas cuestiones que tienen que ver con el final del terrorismo yo creo que España ha demostrado que tenemos uno de los mejores de las mejores servicios de inteligencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado víctimas que nos han vengado casi 50 años de asesinatos y con víctimas que hemos hemos pedido solamente justicia no venganza así que con un país tan extraordinario como el que tenemos en muchas cosas lo que tenemos que decir a los que dicen bueno es que ha habido impunidad en Irlanda del Norte y en Colombia sí y porque haya habido chapuzas en otros lugares nosotros tenemos que hacer lo mismo no sujetémonos a lo mejor que tenemos porque si no lo hacemos así que no se olviden los políticos que trabajan en el País Vasco y Navarra que si no si no hay un buen final del terrorismo si se dan concesiones sin que hayan condenado la historia del terror si el nacionalismo vasco que no mató pero que miró hacia otro lado consigue todo lo que quiere el nacionalismo obligatorio será una realidad y no quedarán en 10 años votantes de partidos constitucionalistas o sea que si no lo hacen por virtud lo hagan por interés bueno Maite se puede seguir firmando ese manifiesto verdad para ese fin de etas sin impunidad en change.org un final de etas sin impunidad y si no saben firmar que nos manden en el en el Parlamento Europeo está mi correo electrónico me lo pueden mandar a mí misma que yo ya lo tenemos también una lista por correo o sea que de verdad que no que no se queden sin darse el gusto de seguir unos unos principios que de verdad yo creo que nos van a venir bien a todos también a ellos porque así se podrán regenerar que ahora mismo son muertos morales pues ahí está muchísimas gracias Maite Pagazort un día buenos días un abrazo Maite buenos días bueno pues como siempre clara y contundente en sus declaraciones y bueno fijaos la percepción o la descripción que hace ella por ejemplo de un personaje como Diego Urcullo al que conoce personalmente esos dos momentos como actúa el actual presidente del País Vasco las víctimas en el País Vasco durante años eran poco menos parecían y perdón por la comparación judíos en Alemania es decir que eran apestados es decir los trataban como ciudadanos de segunda y ella lo ha descrito muy fantásticamente bien y esa es la medida sigue siendo ahora mismo no en el País Vasco sino en la escena pública española a mi lo que lo que me conmueve es siempre al oír hablar a Maite Pacazaur Tundúa es el tono de equilibrio de sosiego que mantiene siempre la verdad es que con una biografía como la suya es un milagro bueno vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en la mañana de Federico es radio es la mañana de Federico es radio ¿qué queréis que os ponga hoy en el bocata? vamos jamón yo soy chichón pero de belleta yo una doble ellos saben muy bien lo que les gusta yo una normal con tujamondirecto.com yo medio disfrutarás dándole lo mejor a tu familia y este para mí tujamondirecto.com el jabón de los expertos hola a todos bienvenidos de nuevo a la tienda de Galería del Coleccionista su tienda favorita de la televisión hola David ¿cómo estás? hola Carmen y hola a todos hoy como ven hemos convertido el plató en un dormitorio que la verdad solo con verlo dan ganas de acostarse porque aquí se tiene que dormir fenomenal hombre por supuesto y claro es que es el conjunto mesón provenzal y como ven está lleno de frescura de calidez de luz vamos en una palabra absolutamente radiante pero no solo eso además es suave es acogedor está tejido con una calidad insuperable y es que hay que decirlo ya Carmen mesón provenzal no es un conjunto de cama normal y corriente para nada es un conjunto muy especial y además fíjense con una historia preciosa en la provincia italiana durante la edad media cuando una mujer se iba a casar las demás mujeres de su familia tejían el ajuar para la boda con una técnica tradicional que se llamaba buti todo esto si si el conjunto mesón provenzal ha sido creado con esa misma tradición artesana que tiene cientos de años de antigüedad ya eso es son seis piezas espectaculares preciosas creadas por los mejores artesanos textiles con maravillosos algodones es un espectáculo el conjunto la vedad porque mezcla tejidos distintas técnicas de costura y diseños completamente diferentes cada pieza como ven es una auténtica obra de arte no hay más que ver la colcha por ejemplo lo que es donde mejor se puede apreciar la técnica del bautis ahí está esta técnica consiste en insertar un tejido mullido entre dos capas de algodón luego la capa superior se acolcha creando esta textura tan acogedora es que de verdad dan ganas de tumbarse solo con verla bueno bueno el bauti es absolutamente ideal desde luego pero fíjate también en los bordados que son muy típicos de toda la provincia porque las mujeres para tejer los ajuares se inspiraban en el paisaje de estas que les estaba rodeando y que es lo que veían pues todas estas florecitas típicas del clima mediterráneo son preciosas la verdad todas las piezas del conjunto están salpicadas de flores que tienen esa capacidad de crear un ambiente luminoso y muy tranquilo bueno y luego tiene todos estos pequeños detalles artesanales que son una auténtica maravilla como por ejemplo fíjense el password y que es eso bueno pues es una técnica en la que vemos muy bien como los cuadrantes se van uniendo unos con otros fíjate porque combina telas y tejidos y texturas creando auténticos tapices una maravilla vamos si si bueno pues ya lo están viendo ustedes mismos el conjunto mesón provenzal incluye todo lo que necesitan para actualizar totalmente su dormitorio con la belleza de los butis clásicos además todas las piezas están acabadas a mano y 100% algodón y esto es una gran ventaja porque todas las piezas pueden lavarse en la lavadora sin ningún problema bueno eso es fundamental que les parece les gustaría iluminar todo su dormitorio con este conjunto mesón provenzal pues no esperen más aprovechen porque ahora pueden conseguir esto atención por solo 10 euros al mes y sin un euro de intereses es que 10 euros al mes David 10 euros al mes llamando ya el número que ven en pantalla verdad llaman se informan sin compromiso y si les gusta galería del coleccionista se lo lleva a casa sin gastos de envío facilísimo hombre además el conjunto mesón provenzal está disponible tanto en camas de 1,35 como en camas de 1,50 así que no lo duden y llamen ya por solo 10 euros al mes sin intereses pueden transformar su dormitorio de una sola vez con estas 6 piezas artesanales perfectamente coordinadas claro que sí esto es muy importante de una sola vez renuevan todo su dormitorio porque es que además este conjunto combina perfectamente con todas las decoraciones que tengan ustedes en casa con todo con todo por supuesto no lo duden y aprovechen esta gran oportunidad por solo 10 euros al mes les invitamos a ustedes si lo desean a conocer mucho mejor toda la belleza de este espectacular conjunto con las imágenes que vienen a continuación no se las pierdan ¿cómo hacer que cada noche sea un sueño de belleza? la respuesta es mesón provençal el dormitorio soñado mesón provençal es el conjunto que vestirá su cama con la elegancia de la tradición provençal 6 piezas del mejor algodón 100% con delicados bordados florales acabados a mano que evocan el encanto y la magia del mediterráneo y con detalles de gran clase como el butis el tejido mullido que se inserta entre las capas de algodón para un confort absoluto una gran colcha 5 maravillosos cojines a juego de diferentes formas y tamaños todo por solo 10 euros al mes sin intereses mesón provençal es el conjunto que vestirá su cama con la elegancia de la tradición provençal Galería del coleccionista Galería del coleccionista Galería del coleccionista ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde van hoy? Pues siguen un poco la línea de estos últimos días pasados, muy preocupados por esa fotografía que nos encontrábamos el pasado sábado en Bayona, ese supuesto desarme de la banda terrorista ETA. Siguen pidiendo al gobierno que no se rinda al chantaje de los terroristas, de los etarras, y le recuerdan nombres como Bolinada, como de Juana Chaos, pero hay otros asuntos que también les preocupan, que causan, suscitan la opinión de nuestros oyentes. Por ejemplo, ese cambio de opinión de Miquel Iseta, que ahora dice que se equivocaron cuando nos abstuvieron los diputados del PSP. Oye, de todas formas, fíjate, cuando recordaba, yo es que no había recordado estos días la declaración efectivamente de Iseta de Carmen Chacón. Aquello fue canallesco. Aquello fue... Fue una canallada, no tiene otro nombre. Dando a entender, bueno, que estaba muy grave, que su enfermedad era letal prácticamente, ¿no? Es el sistema de matar simbólicamente a un contrincante para que no te molestes. Es una cosa terrible. En la política se ha hecho tres o cuatro veces y ha sido repugnante. Pero yo creo que a cara descubierta y de esa manera el más osado fue Iseta. No he recordado una cosa tan específica. Se hizo con María San Gil también. Con María se hizo más Soto Boche. Se daba en privado, se hacía información siniestra en privado. Pero soltar en público aquello, no lo había visto nunca. Como dar a entender que estaba mal de la cabeza. Sí, sí. No es que lo dieran a entender. Directamente con llamadas de dejenada. Es que lo decían. Efectivamente. Y después para terminar, si te parece, Rosana, hoy una cuestión social. Están los oyentes muy preocupados por la noticia que contábamos esta mañana. Dos catedráticos de la Universidad de las Islas Baleares, además de otras tres personas, detenidas por estafar a personas con cáncer que se aprovechan de la desesperación de los enfermos. Yo no entiendo a estos políticos. Dicen de no hacerle daño a la víctima. Todo empezó con el Juan Achao. Aquí desde Juan Achao, todos los asesinos están en la calle. Mariano Rajoy, cuidado con lo que haces con el tema de ETA. No se puede volver a repetir lo de Bolinaga y sus compinches. Bajo ningún concepto, no. Y si hay que prorrogar los presupuestos, se prorrogan. Estoy de acuerdo con vosotros con los problemas del Partido Socialista en Cataluña, pero quedáis cortos. O sea, eso es un ejemplo, pero como está en Baleares, como está en Valencia, como está en el País Vasco, si son más papistas que el Papa en todos sitios. Bueno, yo tengo claro una cosa, que es que ETA, la Susana Díaz le ha ofrecido un ministerio, vamos, para que cambie de idea lo que ha pasado ha sido eso. Tengo clarísimo, ¿no? Y algún otro ministerio más en su partido del Partido Socialista Catalán. Estaba a por todas. El medicamento que querían para tratar el cáncer, y resulta que era una estafa pura y dura. Los que querían curarse pagaron lo que hizo falta para curarse, porque esto no hay por dónde tratarlo. No, no se sabe si hay que seguir. Sobre esa historia, yo pienso que sí que hay que insistir en que han fallado absolutamente los controles. Porque si hay algo que esté sometido a controles hipercodificados, es la fase experimental de un medicamento. Y hay algo que sí conviene que quienes no están habituados a esto lo tengan perfectamente claro. En fase experimental, quien se somete a un tratamiento experimental, que insisto, previamente tiene que haber pasado unos controles, tanto nacionales como internacionales, extremos, pero quien se somete a un tratamiento experimental no puede pagar un solo céntimo. Al revés, al revés. Si el tratamiento genera gastos por parte del paciente que está aceptando entrar en una experimentación, es al paciente al que se le pagan esos gastos. Pero que haya habido gente que haya estado pagando por un supuesto tratamiento experimental, implica una violación de tal nivel... Pero aprovechando la desesperación de las personas, porque además, Gabriel, los tratamientos experimentales y los medicamentos, la experimentación con medicamentos, se hace en un hospital. Hipercodificado. No te lo vende un catedrático de una universidad. Se hace en un hospital que tiene que pasar a través de su propio comité ético, que a su vez se articula en el comité ético superior en el que está ligado, y que todo eso está ligado tanto a organismos nacionales como internacionales. Es rigurosamente imposible que un tratamiento experimental se pueda hacer de forma privada. Eso tiene que saberlo cualquier paciente, porque si alguien le propone eso, le están estafando. El primer signo que tienen que tener en cuenta, que además es muy visible, es que si tú vas a hacerte cualquier cirugía menor en un hospital, te hacen firmar siete papeles, en que la última conclusión es que igual te mueres, y a lo mejor es cortarte una uña. Tienes que firmar tantas autorizaciones y tantos papeles... Pero yo creo que es que estamos... Que eso es lo primero que te tiene que llamar la atención. Si no te dan 20.000 papeles de seguros de todo tipo, de que aceptas y tal, es decir, aquí hay gato encerrado. Y luego cómo la gente hoy día estafa y engaña aprovechándose de la buena fe de la gente. Hablamos ahora de... Y aprovechándose de que son catedráticos y aprovechándose de que están respaldados por el nombre de una universidad que, por cierto, se ha querido tapar los ojos ante lo que estaba sucediendo en un departamento. Acordaos de lo que pasó en el sentido opuesto con el padre de Nadia, ¿no? Con el otro Jeta, ¿cómo se llama? De los tumores. De los tumores, ¿no? O sea, es que... En fin. Bueno, yo no sé si tuvisteis ocasión de leer este fin de semana la entrevista con Josep Baselga, que, bueno, es el director del Centro Oncológico de Nueva York, el más importante del mundo, hablando de la crudeza de la enfermedad, ¿no?, del cáncer. Él decía que tiene que ser escéptico porque las cifras no te hacen estar esperanzado ante el cáncer. Cada vez son mayor el número de enfermos de cáncer, también porque vivimos más, también porque se vive más. Y él sí que se mostraba esperanzado en ese diagnóstico precoz, ¿no?, por esa biopsia líquida que ya se está experimentando precisamente en el Centro Oncológico de Nueva York y que va solamente con una biopsia líquida, además indolora y demás, que se va a poder diagnosticar ese cáncer, pues muchísimo antes. Siempre sobre la base de que en realidad hay que hablar de cánceres y no de cáncer y que hay cantidad de cánceres en los cuales los sistemas de control son muy eficaces y no particularmente incómodos. Yo lo digo porque quizás vosotras estéis ya más habituadas a hacer ese tipo de controles, pero entre los varones, hay que decirlo con toda claridad, a partir de los 50 años todos los varones somos susceptibles, en un porcentaje altísimo, de tener problemas de cáncer de próstata. La detección de eso es tan simple como una vez al año, mientras no haya problemas, efectuar análisis de sangre. Son análisis de sangre específicos, no es más lata que esa. El personal tiene una especie de terror a lo que pueda suceder. Mire, el terror se produce si a usted le diagnostican cuando ya no se puede hacer nada. Vamos a un modelo de medicina cada vez más preventivo y menos paliativo. Y hay cada vez desarrolladas más pruebas diagnósticas, incluso de tipo genético, que pueden determinar los riesgos que tiene una persona en el desarrollo de toda una vida cuando acaba de nacer. ¿Cuál es el problema? Primero que el modelo sanitario no está adaptado a esa forma de medicina. Y segundo que es carísimo. Probablemente, si haces un balance de actuación, dices, ¿qué me sale más caro? ¿Hacer a todo el mundo un análisis genético para detectar si tiene riesgo de determinados cánceres para intentar prevenirlo? ¿O curar determinados cánceres que es carísimo? Pues a lo mejor te sale más barato lo preventivo que lo paliativo. Y por lo pronto lo que sí se hace ya, y es altamente rentable, es que hay continuidades genéticas en el cáncer, eso es clarísimo. Entonces, allá donde hay precedentes familiares, sencillamente en esos casos sí, hacer análisis genéticos sistemáticos. Hay que decirle a la gente, hay que decirle a las personas que ellas tienen que ser las primeras preocupadas por su salud, que es lo que decías tú en el tema de la próstata. De todas formas, esperemos a que nos pase algo y nos duele. Fíjate las cifras que daba el doctor en esa entrevista en el XL Semanal, decía, a lo largo de su vida, ya en la estadística, uno de cada dos hombres padecerá un cáncer, y una de cada tres mujeres, si no me equivoco, o si no es al contrario. Las estadísticas en Europa hablan de uno de cada tres ciudadanos, sin distinguir género, ¿no? En el sexo, sí. Claro, y eso es terrible, ¿no? Bueno, os cuento una última hora que nos está llegando desde Alemania. Sabéis que la policía estaba investigando la explosión de esos tres artefactos al paso del autobús del Borussia Dortmund. Bueno, pues la policía alemana investiga si las tres explosiones registradas son un ataque islamista tras encontrar en el lugar de los hechos una carta que alude a la misión militar alemana en Siria. Es de lo que están informando algunos diarios alemanes a esta hora de la mañana y algunas cadenas regionales como la NDR y la WDR. Según el escrito, según estos medios, comienza a hacer referencias a Alá el Clemente. El misericordioso alude al atentado yihadista registrado en el pasado mes de diciembre en un mercadillo navideño en Berlín y denuncia que aviones tornados alemanes participan en el asesinato de musulmanes en el califato del autodenominado Estado Islámico. Es que yo no tengo ninguna duda, además, como ayer ocurrió, eran tres explosiones, no una. Es decir, si hay una explosión, pues puede ser un gracioso que, en fin, que lleva ahí un artefacto, pero cuando son tres eso ya indica que... El diario Dietbelt también está informando que es la Fiscalía Federal la que ha asumido la investigación y la Oficina Federal de Investigación Criminal la que ha constituido una unidad de crisis en Berlín. Y luego tuvieron suerte porque los artefactos estaban en el lateral de la carretera. ¿Y por qué estaban en el lateral de la carretera? Porque todos los autobuses de grandes equipos de fútbol y más en competición europea van con unas escoltas espectaculares y luego, además, el autobús estaba blindado, pero eso podía haber sido una carnicería. Y, claro, ahora lo único que faltaba es que se meta miedo en el fútbol, que son congregaciones de gente de decenas de miles de personas, lo único que nos quedaba en Europa. Sí, pero ya lo habían intentado, ¿eh? No es la primera vez, acuérdate de los atentados de París. No, no, simularon en las puertas... Que a todo el centro de la ciudad estaban a las puertas del estadio. No, no, simularon a las puertas de Saint-Denis. Simularon a las puertas, pero querían entrar dentro. O sea, el tema de los espectáculos de grandes concentraciones de masas es un objetivo clarísimo. Afortunadamente, las medidas de seguridad no les han permitido llegar más lejos. Porque este tipo se acerca al autobús porque sabe que no puede entrar en el estadio. O sea, la seguridad es bastante disuasoria para esta gente. Y en aquella ocasión, efectivamente, los terroristas volaron en las puertas, sencillamente porque al estar presente el presidente en el estadio, la vigilancia era extraordinariamente más alta. Sí, y en partidos de selecciones nacionales las medidas de seguridad son muy importantes, ¿no? Pero es lo que nos quedaba. Bueno, y de hecho hoy creo que hay varios partidos de la Champions, además con una vigilancia, con unas medidas de seguridad reforzadas. Y luego el buenismo en Europa, la corrección política, nos lleva al abismo inevitablemente, vamos. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico, es radio. ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! ¡Pero árbitro, por Dios! ¡Que se ha tirado! ¡No le he tocado! ¡Se ha tirado a la piscina! ¡Son unos piscineros! ¡Y tú deja de quejarte ya! ¡Agonías! ¡Todo el día llorando! ¡Anda que si te llego a dar, de verdad! ¡Mameluco! Es la mañana, es radio. Bueno, los tiempos que corren, un buen seguro es fundamental, Rubén. Sí, porque una caída tonta en casa te puede cambiar la vida de un momento a otro. Cuando nos pasa a nosotros, nos sirve decir, tocaremos madera. En vez de tocar madera, ahora puedes contratar un seguro de vida de GOM por 8,90 euros al mes y así estarás cubierto ante cualquier situación inesperada. Para contratarlo solo tienes que llamar al 900-177-177, repetimos, 900-177-177. Tocas la madera del parqué cuando te caes, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo a Lauren Bacal cantando una canción semano con Wood. ¿En qué película era? En el sueño eterno, probablemente. De esas cosas solo se acuerda Gabriel y Federico. Solo te acuerdas tú. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a irnos al corte inglés, Elia Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues cantidad de ofertas en estos ocho días de oro del corte inglés. Y no me resisto a recordaros que tenemos un 30% de descuento también en menaje de cocina. Un 20% de descuento en librerías y muebles de salón que quieres renovar ahora y aprovechar en Semana Santa. Le voy a dar un cambio a la casa. Bueno, pues en textil hogar, tanto en cama como en baño, tenemos un 50% de descuento también en las vajillas y en las cuberterías. Y un 30% en el descanso, en los colchones de las mejores marcas y un 10% adicional si te llevas la base. Mañana y pasado mañana estamos abiertos, el jueves y el viernes santo. Y en el 901-122-122 se pueden informar de horarios de apertura y de cierre. www.elcortinglés.es Muchas gracias, Elia Rodríguez. Noelia Bautista, buenos días. Muy buenos días. ¿La última hora por dónde pasa? Pues tenemos varias entrevistas esta mañana. Sabes que ayer salieron adelante los presupuestos en el País Vasco y ha hablado Rafael Hernando al respecto en Onda Cero. Ha dicho que el diálogo sigue avanzado y que lo de ayer es un hecho muy positivo para influir, dice, en el buen clima de estos últimos meses. Se ha mostrado muy optimista. Ya sabemos que se espera esa contrapartida. El Partido Popular apoyó ayer los presupuestos vascos y se espera que ahora haga lo propio con las cuentas de Mariano Rajoy a nivel nacional. Además, vamos a estar muy pendientes de una rueda de prensa. José Manuel Villas comparece a las once y media, va a fijar la posición de Ciudadanos sobre lo que ha ocurrido en Murcia, pero ha pasado también por la SER y ha dado un adelanto. Ha dicho que ellos no van a entrar en el gobierno, que lo que van a hacer ahora es un acuerdo de mínimos, ya no un pacto de investidura, en el que van a intentar arrancar algunas nuevas condiciones al Partido Popular. A las doce del mediodía vamos a estar pendientes de ese acto de despedida que se va a hacer en Cataluña, en Esplugues de Llobregaz, concretamente a Carma Chacón, el acto de despedida, como sabéis, que estaba autorizado también por la familia y en el que van a estar todos los miembros del PSC. Y además, en el plano deportivo, tenemos, como decía, nuevos datos de lo que ha pasado en Alemania. La última hora, como sabéis, de Mar Bartra es que sigue evolucionando positivamente de la operación que ha tenido en su mano derecha. Y como decías, tenemos algunos datos sobre la investigación. La policía, de momento, no quiere dar muchos detalles. Según el diario Bild, no se puede hablar, no hay bases sólidas todavía para hablar de atentado terrorista, porque además los agentes no descartan que se hubieran dejado pistas falsas para tratar de despistarles. Bueno, es que claro, a partir de ahora, todo lo que va a salir, en cualquier caso, bueno, hay que recordar que Mar Bartra, si lo digo bien, es jugador español del Dortmund, que resultó herido. Juega en el Barcelona y es internacional, o sea, es... Y resultó herido ayer en... Al parecer se le clavaron unos cristales en la mano y ha tenido que ser operado. Ya, ya, pero vamos, una operación en la mano para un jugador profesional de fútbol no es ninguna broma, ¿eh? Bueno, así que su evolución es favorable, pero habrá que estar, por supuesto, muy pendiente. El partido de fútbol, por cierto, se va a jugar esta tarde. A las seis. Siete y media, me dicen mis compañeros, de deportes. Perdón, siete menos cuarto de la tarde. Siete menos cuarto de la tarde, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Noelia. En la Crónica Rosa se van a quedar a partir de las doce con Laura Herrero, que les va... No, de las diez, con Laura Herrero, que les va a acompañar hasta las doce. No, sí, sí, a las doce tampoco pasa nada, es muy divertida. Sí. Bueno, y hoy, David Bustamante, ¿no? Busta. Ha aparecido, Busta. Sí, ha hablado con Salvamés en las primeras declaraciones desde que se viene hablando del posible divorcio. Está enfadado, ¿no? Muy enfadado, por lo que he podido escuchar. Sí, bueno, les ha criticado, dice que se están tirando su imagen por los suelos, dice que él no ha matado a nadie, que no sabe qué ha hecho para que se le esté machacando de esa manera. Y les ha pedido, bueno, pues que se le respete un poco, pero sí que lo más importante es que por fin alguien habla un poquito claro y dice que sí que hay un distanciamiento, pero que, bueno, que de momento no hay nada definitivo. O sea, que... Que se están dando un tiempo, vamos. Sí. A lo mejor. Ya, pero cuando empiezas así... Sí, no tiene buena pinta. Terminas asado. En Semana nos cuentan que si finalmente hay un divorcio, el principal escollo sería la custodia de la niña. Él quiere custodia compartida y Paula estaría dispuesta a que la vea siempre que quiera y sin horarios restringidos, pero no quiere ponerlo por escrito. Bueno, 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 ya vamos a hacer lo que se hace. Gustamante es el buen tipo, yo lo conozco y es un tipo de... Pero sale mucho, ¿no? Dicen, ¿no? Bueno, no... Pues eso es de lo que él se queja. Y se meten maleteros y le fotografían esas cosas. Sí, pero es el buen tipo, de verdad, de verdad. Sí, no sé. Yo les creo a ustedes, no tengo ni para joder idea de quién es ninguno de los dos. Tú no sabes quién es David Gustaván, ¿eh? No sé a mí, no sé a mí. Operación Triunfo. Que yo no tengo tele. Operación Triunfo, la tuya rosa, que es fantástica. Pero bueno, ¿has visto la película de Lauren Bacal que acabas de referirte? Sí, de 1942, si no recuerdo. Sí, pero en el 42, tú eres muy joven, no habías nacido todavía, así que no nos engañes. Tienes tele para lo que quieres. No tengo tele, eso lo he visto en Filmoteca medio docena de veces. Bueno, bueno. Nunca vería a Lauren Bacal en un aparato de televisión. Qué quejada. Qué quejada. Por Dios. Es un personaje público famoso y que vive de la fama. O sea, también él tiene que tener en cuenta que tiene sus cosas buenas. Ha leído usted a... Ya empezamos a dañar la imagen del contrario. Ha leído usted a Yaghi, que escribía que... En la época parecía un chiste, cierto personaje famoso por su fama, se consideraba el límite del chiste dadaísta, el personaje famoso por su fama. Ahora parece que es la normalidad, ¿no? Laura. Pues mira, famosos por su fama, Chabelita y Alejandro, tenemos exclusivas. Chabelita me enseña. Chabelita que enseña su casa, como ya habíamos avanzado en una revista, y Alejandro que da también su... Su casa no nos interesa nada, la casa de Chabelita. Chabelita me interesa nada. Debe ser tremenda. Hombre, es... Está tremenda, no quiero ni pensar. El mentidor. Depende de quién sea el arquitecto, es lo que hay que ubicar. ¿Por dónde va el estilo decorativo de Chabelita? Bueno, como minimalista, que es lo que dice que le gusta a ella, presidiendo el salón, tiene una foto de su madre iluminada. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Lo primero que ves, nada más entrar en... Pues una madre iluminada, como minimalista, tiene narices. A veces digo, la casa está en la moraleja y le cuesta más de 1.800 euros al mes. O sea, que la casa mal no está. No, 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 sí, la casa puede estar muy bien, pero ahí es en plan... La pantoja como una virgen, como una... Y está Isabel y qué más hay, habrá más cosas, o no hay más... Es tan minimalista que no hay más cosas. No, sí, tiene también un mural en su habitación de Londres, que su sueño es vivir en Londres. Bueno, bien. Tiene ahí la cocina, pues con alguna cosita, porque dice que le falta todavía la vajía y el robot de cocina, que quiere que se lo regale su madre. Oye, pues de nada, de la moraleja londresa hay un paso, ¿sabes? Sí, total. Bueno, y una terraza para su perro. Una terraza para el perrito. Exacto, bueno, pues nada, enseguida se quedan con Laura Herrero. Nosotros mañana volvemos aquí a las 7 en punto, así que no se lo pierdan. Aquí les esperamos. Hasta mañana a todos. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Es la mañana, es radio.